Y ya está, mare, panzon de mierda, deja de preguntar Prufi, proudi, proudi, proudi No te la preguntas al culo, mierda No entiendo ni mierda por tu culpa, we Peters El profe no hablo ni siquiera terminé de explicar Tenés que tu pregunta es de mierda Que te vi a toda la clase, we Peters Mira, ahora no sé qué chucho está hablando el profe Ya me perdí, no Grudo, puncha, mare, ja pu